Mi padre tenía un sentido del humor tremendo. Cuando empezó el periodo especial en Cuba, la crisis de Bacler que le pusieron poéticamente el periodo especial, mi padre hizo una décima que decía, Willy era campeón mundial en peso supercompleto, aceptaba todo reto extranjero y nacional. En periodo especial es difícil que esto asuma, pues según Pepe y Agruma, que es su nuevo entrenador, si no mueve el tenedor se quedará en peso pluma. Mi padre trabajó en la unidad mucho tiempo, cuando se retiró le dedicó a su amigo ahí en una décima, que decía, Federico el comemierda que llega tarde al colegio, anda con el privilegio de lo poco que se acuerda, practica la misma cuerda que le enseñó su papá, que comiendo mierda estaba desde el día en que nació y ya su abuelo avisó que hay mierda en el más allá. Es decir, que eso me viene de mi padre, que mi casa hacía los textos de mí, había un sentido del humor en mi casa tremendo y eso yo lo aprendí, eso se aprende, cuando tú empiezas a convivir con gente con sentido del humor, si tú no aprendes el código del humor, no te puedes comunicar con ellos, porque no los entiendes. Claro, claro. Igual que la ironía, el sarcasmo, todas esas cosas, si no comprendes eso, no entiendes a los personajes. Pero bueno, él es también de, bueno, tal vez los campos cubanos me imagino que sigan teniendo eso, lo que pasa es que... Sí, eso es muy campesino. Es muy campesino, es muy típico, claro. Lo que pasa es que no salta nunca la fama como tal, y entonces es bueno... Es medio anónimo, sí o... Se queda ahí, pero bueno, que tú vengas y traigas eso, que no sé si puede haber otras personas en Cuba, yo no conozco a otros que estén rescatando todavía ese costumbrismo. No estoy muy al tanto, pero sí, debe haber gente que esté haciendo eso, y yo lo hago por una necesidad, porque hay tanta riqueza, el país nuestro es un asiaco de esencias tremendas que uno lo va descubriendo, y a mí me ha sido muy útil, yo traté de aprender mucho, que es lo que he tratado de hacer, muchas de las músicas que hago son como ensayos de las cosas que aprendo, y tengo tareas pendientes, muchas cosas en Cuba que las quiero seguir estudiando, y ya quiero seguir aprendiendo, y quiero meterme en los campos de Cuba, aprender muchas cosas. Samuel Feijó fue un maestro que también desentrañó muchas cosas y reveló muchas cosas importantes de la cultura nuestra, tenemos una cultura rica, un país joven, sin embargo tiene una cultura rica, porque venimos de muchos lugares, y ahí empezaron a coincidir, incluso de la misma África, cuando coincidieron en Cuba, no era de una sola África, era una África muy diversa, y las músicas nuestras tienen que ver con esa diversidad también. Entre el Indio y la España, y el sincretismo fue una cosa tremenda. Pero vamos a ver.